Racing Master es un juego de carreras que será atraído a nosotros por la polémica NetEasy y que nuevamente se pone en los reflectores al anunciar una nueva beta a la cual ya puedes registrarte y si no sabes de qué te estoy hablando, no te preocupes, que yo aquí te cuento Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal ¿Qué es Racing Master? Según la propia NetEasy, es la definición de experiencia inmersiva de la competición automotriz con un realismo poco visto en la plataforma móvil, que va desde los gráficos, sonidos y entornos ofreciendo una competición multijugador en tiempo real sin descuidar ningún detalle de la costumización para que la elegancia se derroche en la pista junto a los más de 100 vehículos licenciados más reconocidos del mundo Suena genial, ¿verdad? Cualquier parecido con la saga Forza es mera coincidencia El juego está gozando de grandes elogios, sobre todo en su aspecto visual, como de mecánicas por lo que hay grandes posibilidades de que este sea el juego que revive al género de carreras que, siendo honestos en móviles, anda de capa caída El juego ha pasado por al menos dos betas desde su anuncio en el ya lejano 2021 y en el transcurso de las horas se anunció otra más Esta beta iniciaría, o inició, depende de cuando veas esto, el 13 de julio y puedes registrarte en el link que te dejaré por acá abajo en un comentario fijado Y por si te lo preguntas, no Me temo que el juego no ha revelado una fecha de salida oficial de manera global o local por lo que solo tendremos esta beta Hace tiempo les hablé de las intenciones de EA de traer un nuevo Net 4 Speed a móviles y algunos comentarios decían que el mejor juego de coches para Android estaría entre estos dos y creo que al ver el gran trabajo que está haciendo NetEasy apoyaría esta idea Aunque por la descripción que la misma desarrolladora nos da con respecto al juego Racing Masters iría más por el simulador de competición mientras que Net 4 Speed optaría por la conducción urbana, más casual Pero bueno, habrá que esperar para saber más noticias de ambos juegos Solo esperemos no ver a NetEasy haciendo cosas raras con Racing Masters como acostumbra Pero bueno, eso ya solo el tiempo lo dirá Por acá arriba te dejaré otro video interesante que quizás te pueda gustar Mientras tanto, yo soy su Tío Kruger Y diciéndoles hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.